Esta semana en Con la Música a todas partes, comenzamos nuestro recorrido en Valladolid, en el Centro Cívico de Licias, y vamos a conocer de primera mano al grupo de danzas Rivera de Pisuerga. En Valladolid nos quedamos, pero más concretamente en Aldeamayor de San Martín, para conocer una propuesta formativa muy joven de un dúo que se hace llamar San Miguel Fraser, y además conoceremos su nuevo trabajo discográfico. De allí nos iremos hacia Villa de Pera, porque tenemos una nueva cita con el profesor del aula Rabel, el Gilguerín de Casares, y acabaremos nuestro recorrido por tierras orianas con música de raíz, junto a Mara Rowe y los hermanos Romero. Así que venga, si estáis preparados, que comienza la fiesta. Y en pleno corazón de Castilla y León nos encontramos, porque nos vamos a dirigir hacia el barrio de las delicias, con un grupo de danzas con más de un siglo de antigüedad, y es que mejoran como el buen vino. Hoy hablamos del grupo de danzas Rivera de Pisuerga. ¡Gracias! 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 Y qué mejor manera que arrancar este programa, que con dos valles soletanas de pro, y además, en uno de los barrios más queridos de Vallaliz, como es el barrio de las delicias. Muy buenas, Nines. Hola, muy buenos días. Hola, Raquel, muchísimas gracias por atendernos. Hola, gracias a vosotros. Grupo de danzas Rivera de Pisuerga. De Pisuerga, sí. Que además hablamos ya de un siglo de tradición. Sí, exactamente desde el año 1992. Raquel, hablarnos de la fundación del grupo. ¿Cuándo realmente es, en qué año es el momento en el que se funda este grupo de danzas Rivera de Pisuerga? Bueno, eran unas clases extraescolares de Jotas, que en el año 1992, para ir a la Europeade de Figueira da Foz en Portugal, pues ya se constituye como asociación, por ese motivo, para poder ir a ese evento de la Europeade. Claro, ahora me surge la duda de si hay alguien que todavía forma parte de este grupo de danzas de la manera inicial. Pues nosotras dos y la presidenta del grupo, María José. Somos las tres personas que seguimos desde los inicios y luego otras compañeras que se han ido añadiendo con el transcurso de los años. ¿Quién es la persona que os enseña? Ahora mismo, yo. Niñez, que has estado preocupada en todo momento de tus chicas. Sí, son mis chicas al final. Y Raquel, podemos ver que también los hijos son importantes en este grupo de danzas. ¿Cómo lo veis a nivel de futuro? Porque además ellos se involucran también con vosotras. Sí, bueno, ya nos hemos ido haciendo mayores y ya hay niñas que bailan con sus madres. Es el caso, por ejemplo, de Nines, que tiene a sus niñas y alguna mamá más que ha ido añadiendo a su hija. Y bueno, al final la cantera es muy importante porque lo que pretendemos es que el folclore no se pierda y qué mejor manera que los niños que nos están viendo hacer esto, pues que sigan con nosotros en el grupo. El legado lo tenéis asegurado prácticamente. Se intenta, hay que trabajarlo duramente todavía. ¿Cuesta mucho este legado, Nines, que los niños se junten a este grupo de danzas? Sí, cuesta mucho, cuesta mucho. Los niños ahora hacen mucho deporte, que está muy bien, y se apuntan a otras actividades. Nosotras teníamos un grupo muy majo de niños, pero con la pandemia ha desaparecido. Podemos decir que el balomano pasa factura. Sí, el balomano pasa factura. Y acabamos de escuchar una manera, yo creo que mejor, insuperable, con una jota baisoletana. Eso es, la jota de la baisoletana es una composición del dulzainero Crescenciano Recio y que como en Valladolid Capital no teníamos una jota que nos representase, pues es la que se cogió como jota baisoletana y con ella representamos a Valladolid, el Europeade de Zamora en el año 2006, intentando siempre llevarlo en nuestro repertorio. ¿Qué os parece si nos preparamos? Además está nuestro compañero Luis Ángel Fernández para tocar el zangano. ¡Fenomenal! Y hacia el Deamayor de San Martín conocemos a María y Helen, lo que es lo mismo, San Miguel Fraser. Y es que hoy conocemos este disco llamado Dots of Life. Dots of Life 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 En el tiempo yo he cerrado los ojos y he disfrutado de esta maravilla. Ellos son San Miguel Fraser. Muy buenas, Gelen. Hola, ¿qué tal? Hola, María. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Por recibirnos, además, en vuestro pueblo, o en tu pueblo, en Alemayor de San Martín. Nuestro, nuestro. Gelen está empadronado aquí también, así que se puede decir que es nuestro. Porque tu acento te delata y tú eres de California. Sí, soy de California, aunque he aprendido a hablar castellano aquí en el Carrefour Express. Y perfectamente bien, por cierto. Oye, chicos, sois un dúo. ¿Dónde ha nacido este grupo? ¿En qué momento y en qué lugar? ¿Quién dijo a quién vamos a formar San Miguel Fraser? Yo creo que no hubo un momento específico, pero sí que hubo una temporada en que estuvimos todos enterrados en casa. María y yo montamos un festival online para todo el mundo. Y en ese momento, pues teníamos que tocar, teníamos que ver qué podríamos tocar juntos. Perdón, para todo el mundo, literalmente. O sea, fue un festival internacional que hicimos para gente de Estados Unidos. Bueno, sobre todo muchos seguidores, tanto nuestros como de compañeros allí y aquí, que eran músicos sobre todo. Y que no tenían nada para ese momento. No tenían trabajo. Sobre todo, más que trabajo, no tenían una meta, ¿no? Eran unos tiempos muy difíciles. Y qué mejor manera que esta carta de presentación para con la música a todas partes que un disco llamado Dots of Light, por cierto, en inglés. ¿Esto es porque queréis rebasar nuestras fronteras? Claro, porque yo, como vengo de ahí, pues también tenemos todo ese territorio para ir de gira y que tenemos mucha conexión con esa gente, tanto dentro de España que fuera. Sí, hemos estado el pasado septiembre de 2023. Estuvimos girando por toda la costa oeste de Estados Unidos. Era la primera vez que girábamos el disco en general. No hemos todavía girado por aquí, por España, que lo haremos. Pero allí, la verdad es que tuvo muchísimo éxito a todos los niveles y tenemos muchas ganas de hacerlo aquí también. Muy bien. Y acaba de sonar una charra de una jota que, por cierto, muy especial para nuestro compañero Luis Ángel Fernández, al que le damos un fuerte abrazo desde aquí, y contarnos el porqué. Bueno, pues Luis Ángel ha sido un maestro y un referente siempre para mí. Y recuerdo cuando tenía ocho años, me dijo una vez, yo iba al grupo de Jotas, de baile de aquí, y me dijo, oye, ¿por qué no te traes un día al violín y tocas una jota? Y yo pensé, que no se pueden tocar Jotas con el violín, eso es imposible. Pensé, este no sabe, fíjate. Y mira cómo ha acabado. Entonces, pues bueno, ahora Luis Ángel me ha dado clase durante unos cuantos años. Realmente el proyecto nuestro nací en ese momento. Bueno, tuvo seis años, pero luego pasaron los años y otras cosas. Así que podemos decir que Luis Ángel ha tenido mucho que ver también en este proyecto. Bueno, y que es su tema. Este tema, el torbellino es dedicado a su hijo. O sea, que es un honor tocarlo. Qué bonito, Luis Ángel. Y qué bonito, porque yo no sé si aquí, cuando has llegado a España, te han dicho lo que es el cocido. Claro, un plato. Bueno, es un poco la historia del tema que tocamos, sí. Bueno, pues en unos minutos probamos un cocido con San Miguel Frizer aquí, en Castilla y León Televisión. Le conocimos el día que visitamos el aula Rabel, en Villa de Pera, en Zamora, y nos quedamos con ganas de seguir conociendo a Gilguerín de Casares, a nuestro profesor Mario González. ¡Gracias! ¡Gracias! Al bajar al pozo abajo, hace los ojos y vi un letrerín que decía yo no me peino pa' ti. Como sabía leer, quite aquel y puse otro, si tú pa' mí no te peinas, pero yo pa' ti tampoco. Dale, mi neruco, dale, dale a la pica con garbo, que la sienta tu morena cuando va por agua al cañón. A la mujer del minero se la puede llamar viuda, porque el minero trabaja al pie de su sepultura. Dale, mi neruco, dale, dale, dale a la pica con brío, que la sienta tu morena cuando va por agua al río. Los mineros en la mina adoran al Dios divino, y en saliendo de la mina a las mujeres y al vino, dale, mi neruco, dale, dale a la pica con garbo, que la sienta tu morena cuando va por agua al cañón. Una vez que fui minero y en tu mina trabajé, otro trabajo primero que yo abierta la encontré. Dale, mi neruco, dale, dale, dale a la pica con garbo, que la sienta tu morena cuando va por agua al cañón. Dale, mi neruco, dale, dale, dale a la pica con garbo, que la sienta tu morena cuando va por agua al cañón. Pues lo prometido es deuda y dijimos que volveríamos a Villa de Pera, aquí en Zamora, a este Aula Rabel, y cómo no, con nuestro Gilguerín de Casares. Muy buenas, Mario. Buenas tardes, Óscar. ¿Qué es para ti ser el profesor de este Aula Rabel? Bueno, un profesor es un poquitín, a mí me parece que fuerte, pero significa mucho. Yo, la verdad, nunca había enseñado y ha sido un verdadero placer ver cómo esta gente que están aquí en este aula, el interés que tienen por el Rabel y por aprender. Es tanto ese interés que incluso yo he aprendido. Los apodos nos exponen, no les ponemos nosotros. ¿Quién te puso este apodo de Gilguerín? Bueno, el apodo de Gilguerín de Casares tiene una historia larga que la contaremos en otra ocasión, que tengamos más tiempo. A mí me la puso un narrador, Gary Ferrero, que hacíamos cosas juntos, y cuando me presentaba solía decir, y aquí Mario González, dice, ¿dónde vamos con ese nombre? A ningún sitio. Dice, tienes que ser el Gilguerín de Casares. Y bueno, ahí quedó el Gilguerín de Casares. Pues Gilguerín. Y oye, acabamos de escuchar esta jota minera y creo que estás muy vinculado a una mina de León. Sí, bueno, esta jota del minero es una canción que tienen grabada las pandereteras de Casares, y me gusta tanto por eso, bueno, por eso sobre todo, pero también porque estuve vinculado a la mina. Mi vida laboral transcurrió en la mina el siglo pasado. No lo echas de menos. Ni una hora. Porque ahora con la música, con lo bonita que es, me imagino que la mina ya habrá quedado apartada. Y bueno, pues continuamos, siendo este profesor que yo creo que hace es una magia con estos alumnos. Bueno, ellos también ponen su parte, ponen su grano de arena porque tienen mucho interés. Hombre, yo sí procuro enseñarles un poco, no muchas canciones, o sea, la técnica, el trabajar sobre el rabel, insistir mucho en los trazos con el arco, en que suene y en que templar un poquitín el trazo y el sonido. Y Mario, que no solo tocas el rabel, dinos qué instrumentos no tocas, porque creo que tocas prácticamente todos. No, 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 todos no. Bueno, toco el rabel, aparte del rabel, pues estoy como alumno en la Escuela de Música de la Robla. Allí toco el bajo, he tocado algo la guitarra. Toco, voy a Oviedo, que estoy aprendiendo a tocar la zanfona. Ya estuve el curso pasado con una gran zanfonista, Merce Santos. Y bueno, la pandereta, el pandero cuadrado y la botella de anís, soy un auténtico virtuoso. ¿Y cuándo es la primera vez que llega un rabel a tus manos? Bueno, la primera vez que llega un rabel a mis manos, yo el rabel lo oía como en una canción que canté y que he hecho yo, cuando iba con las vacas y llevaba un transistor, me mandaban con las vacas con 14, 15 años, y oía el rabel, ponía música tradicional, y a mí ese sonido siempre lo tuve muy presente. Luego solo empecé a oír a grupos como Candel, a grupos como La Braña, y entré en contacto con él, pues casi por casualidad, en el año 2006-2007, a través de José Luis Reñón y Miguel Ángel Badeso, de Beguellina y Villadangos del Páramo, respectivamente, que empezaron a buscar gente que tocara el rabel en León, si había tradición en algún sitio, que en realidad ya no había. Mario, vamos a seguir conociendo, pero danos unos minutos, que enseguida estamos con todos los espectadores de Con la Música, a todas partes aquí en el Aula Rabel, en Vía de Pera, Zamora. Hoy regresamos a tierras sorianas, porque teníamos una nueva cita con Mara Rowe y los hermanos Romero, para seguir profundizando en su nuevo proyecto, llamado Huella. Que si te fueres a bañar, no obviar. Yo creo que teníamos una nueva cita con Mara Rowe. Tu camisa y imparar y meterte en el agua fría. Y que si te fueres a bañar, no, diar. Y que si te fueres a bañar, no, diar. Y que si te fueres a bañar, no, diar. Y imparar y matarte en el agua clara. Y que si te fueres a bañar, no, diar. La señora novia tiene una cruz en los pendientes. Con un letrero que dice, ¡Viva el novio y sus parientes! Crezca el honor de la espiga y la rosa. Crezca el honor de los mozos y mozas. Crezca el honor de la espiga y el trigo. Crezca el honor de novios y padrinos. Crezca el honor. Crezca el honor de la espiga y el trigo. Crezca el honor de novios y padrinos. Crezca el honor de los mozos y mozas. Crezca el honor de la espiga y la rosa. Crezca el honor de la espiga y el trigo. Crezca el honor de la espiga y la rosa. Crezca el honor de los mozos. Crezca el honor de la espiga y la rosa. Crezca el honor de los mozos. Crezca el honor de la espiga y el trigo. Crezca el honor de novios y padrinos Crezca el honor de las mortas y mortas Crezca el honor De la espiga y la rosa Crezca el honor Crezca el honor Crezca el honor Crezca el honor ¿Qué era este disco llamado Huella? Es un disco que indaga en las melodías de nuestro pasado Empezando por nuestras abuelas y llegando todo al atrás que podemos Que como me gusta comentar es poniendo los pies sobre la huella de nuestros ancestros Para intentar llegar al principio del camino Y el disco es ese principio, ese inicio de camino Hasta llegar al final o hasta el final que he podido llegar Para indagar un poquito también con las melodías sefardíes Y llegar a ese tipo de mezcla de culturas del pasado Y Huella es eso, es un viaje musical al pasado empezando por nuestras abuelas Y tanto en el primer programa como en este segundo programa hemos visto un directo ¿Esta es vuestra carta de presentación? Sí Porque es que un músico tiene que presentarse en directo Y es la carta de presentación desde luego Las canciones que estamos escuchando son nuestro trabajo Y es como nosotros lo enseñamos Nos gusta mucho más hacer un directo que vender discos realmente Yo siempre digo que la mejor manera de conocer a un grupo No es escuchando un disco, sino es viéndole en un concierto Así es, o sea, nosotros hicimos el proyecto de Huella Para hacerlo en directo cuando nos juntamos en formato trío Y nuestra idea siempre ha sido tocar Porque el directo tiene una magia, algo especial que no tiene un disco Aún así, los discos han llegado después porque nos lo han pedido O sea, nosotros no hemos grabado el disco y luego hemos hecho Huella Ha sido al revés Hemos creado Huella como un proyecto en el que queremos estar en contacto con la gente Porque la música para nosotros, sobre todo en este proyecto, buscamos la cercanía Tenemos un fuego alrededor y entonces buscamos eso, estar cerquita y queremos eso Ese contacto con el público que siempre es importante Y Rubén, ¿sois de esos grupos que os gusta improvisar? ¿Dar sorpresas? Sí, la improvisación es base de la estética, un poco de Huella Sobre todo porque de alguna manera las canciones populares están sujetas a la inventiva de quien las interpreta Y entonces nos gustan muchísimo esas melodías Pero las rearmonizamos, añadimos fragmentos que no existen, mezclamos Y entonces en esa fusión aparece un producto que es diferente Quizá un poquito más, se puede leer entre líneas, algo un poquito más sofisticado Pero en base a una melodía y la letra es la original, evidentemente Por eso estas canciones de antaño las intentáis adaptar a vuestra manera Claro, yo creo que al final es como todo músico Pues lo más inteligente que puedes hacer es de corazón hacer lo que mejor sabes hacer Es decir, nosotros hay que decir que todo lo que tocamos lo hacemos porque nos gusta mucho lo que hacemos No es que sea lo mejor, ni es que lo hagamos muy bien, pero sí que lo hacemos de corazón Y yo creo que en ese sentido es cuando el directo que decía Miriam, las cosas se entienden Porque tú eres tú tocando, no eres otro personaje Y qué importante son nuestras abuelas, ¿verdad? Bueno, las abuelas son las culpables Y la mía más La de los dos, que pues son hermanos Nuestra abuela viene de gira con nosotros Oye, ¿qué os parece si nos preparamos? Vemos a Alba y Regina de este disco llamado Huella Y enseguida hablamos de nuestras abuelas El agua tan importante como la música Esperemos que estén disfrutando de este fantástico programa Eso sí, demos unos minutos a la publicidad Y regresamos aquí en Castilla y León Televisión ¡Suscríbete al canal! 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 Y uno de los clásicos de cualquier grupo de danzas es este zángano, pero nos surge la idea... ¡Muy buenas, Inés! ¡Muy buenas! ¡Hola, Patricia! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! Nos surge la idea de cuando salís a bailarlo fuera de la provincia, impresiona mucho. Bueno, es una jota que solemos bailar comúnmente y solemos sacar fuera, porque además de las padañas de las clásicas que están dentro del repertorio vallisoletano. Entonces, pues es una jota que lleva desde 1955, que fue creada en esa año, y pues se lleva realizando con esas influencias de toques charros también, con el culazo, que es una de las cosas que suelen estar dentro de este tipo de bailes, y la verdad es que no acaba siempre de impresionar, porque, bueno, impresiona al público que lo ve, porque es una jota que, pues, es que era muy bonita y es muy elegante, pero como tal, es una jota que, pues eso, que llevamos ensayadas hace mucho tiempo. Inés, tú eres muy joven. ¿Tus amigas qué te dicen cuando bailas este zángano? Bueno, la verdad es que acaba impresionando, pero bueno, yo llevo aquí desde muy pequeña, empecé con cinco años y, pues, la verdad es algo que me encanta y es algo que, pues, suele ser, pues, eso, chocante, decir, pues, de normal cuando ves a alguien en clase y demás y después tienes esta parte, que no es muy común, pero a mí siempre me gusta resaltar y, pues, darle buen cuidado. Y, Patricia, este grupo de danzas, Ribera de Pisuerga, estamos en uno de los barrios, ya lo hemos dicho, más queridos de Valladolid. ¿Participáis activamente en las actividades del barrio? Sí, la verdad es que solemos participar en todo lo que podemos, en todo lo que nos dejan aquí en el barrio. Organizamos a nivel de asociación dos festivales, uno en el mes de marzo, que es el Festival Infantil, y otro juvenil en el mes de julio, que lo hacemos coincidir con las fiestas de aquí de Las Delicias. Y participamos siempre también en la procesión de la Virgen del Carmen. Bueno, supongo que es muy importante, ¿no? Estas fiestas de la Virgen del Carmen, como también la Navidad o incluso el teatro. Sí, efectivamente. Muchas veces en el festival que solemos hacer en Navidad, solemos hacerlo aquí en el teatro, hacemos representaciones por no ser siempre una actuación normal, de presentación, baile, presentación, baile. Entonces solemos hacer alguna pequeña representación teatral, la solana, una clase de geografía, unas Navidades cualquiera. Que tiene Las Delicias, que a todos les gusta. La verdad es que sí, la verdad es que es un barrio que tiene de todo y estamos encantados y sobre todo, bueno, pues conservar las danzas. No sé qué tendrán los barrios, pero es verdad que Las Delis, o Las Delis, ¿no? Como lo llaman ellos, siempre estáis como muy arraigados a este barrio. Chicas, de todo esto que acabamos de decir, tanto Inés como Patricia, ¿cuál es lo que más os gusta a vosotras? Particularmente. A mí, el sentimiento que sientes cuando estás, por ejemplo, bailando una jota, de estar en comunión con todo el mundo y el hecho de esos momentos que estás viviendo, de que hoy cuando ves que por fin ya una jota sale bien, pues esa alegría que te da de decir, tras mucho esfuerzo, pues se ha conseguido. Patricia. Bueno, pues a mí, sobre todo, conservar el folclore. Me parece algo muy importante porque si nosotras nos seguimos, si nuestros niños nos siguen, esto se va a perder. Qué bonito. Por encima de, fíjate, de todo. Ya habías hablado de esa Virgen del Carmen, ¿no? Vuestra patrona, ¿qué os parece si nos preparamos y en unos minutos regresamos aquí a Castilla y León Televisión y tocamos esta Virgen del Carmen? ¡Suscríbete al canal! 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 que tocamos juntos, algunos son tradicionales y otros son de composición. Este disco engloba un poco ese sentimiento un poco de esperanza, como decíamos antes, de querer salir de ahí y nos evoca todo aquello que también un poco echábamos de menos. Entonces, bueno, el baile está muy presente, es un disco que para nosotros es muy importante en ese sentido. Y luego además, no sé si lo pueden ver en casa, pero el arte que hay aquí, muy bonito, es obra de Gelen Fraser, que es fotógrafo además y se ha encargado del diseño y de todo el diseño del disco, que la verdad es que le ha quedado muy bien. Qué bonito, yo lo recomiendo, que lo escuchen, porque realmente si cierras los ojos de verdad que te transformas. Yo me he dado una tranquilidad estupenda y aparte una alegría que no os podéis imaginar. Pero háblanos un poquito también de esos géneros, de los instrumentos, ¿qué podemos encontrar en este disco? Pues tenemos los dos violines, tenemos cistro y violín, que es este instrumento que hay aquí, el cistro. Que no es una guitarra. Que no es una guitarra, no, es bueno. Es un instrumento mediterráneo, de hecho que se tocaba aquí mucho, en el Renacimiento. Y tenemos también colaboraciones, aparte de con cistro, bueno, perdón, yo canto también, y aparte de voz, cistro y violines, tenemos también las colaboraciones de arquistazos. Colaboraciones de nuestro compañero Luis Ángel Fernández, como hemos dicho, pero también hay otras dos personas muy importantes en este disco. Sí, hay una gran presencia de mujeres en este disco, sin quererlo. La verdad es que son grandes amigas y grandes músicos que admiramos muchísimo. Está Nathalie Haas, que es, bueno, casi hermana, no de sangre, pero casi hermana de Gelem. Sí, bueno, la conozco de toda la vida. Es la mujer que va con mi padre de gira, porque mi padre también es violinista y es la chilista de mi padre. Eso es, y uno de mis músicos favoritos, además, también. Y tenemos a Camaña Meseiras, que es un dúo de Galicia, en el que grabamos en la pista que hemos querido llamar J de Guijar, que es un tema de aquí de Segovia, en honor a Gapito Marazuela, y la Xota de Río Torto, que es un tema de allí de Galicia, en honor a Ocego dos Vilares, que es Florencio, violinista. Oye, María, dime una cosa, y si te has planteado esto, ¿te has podido nutrir también de tu pareja, de Gelem, de esa forma californiana, de traer la música? Por supuesto. Bueno, Gelem siempre lo vemos como alguien de fuera, ¿no? Y aquí el violín se ve como algo que es folk y no tradicional, pero realmente él es de los más tradicionales que yo he visto allí. El violín, aunque él viene de California, tiene gran herencia escocesa, y el violín en Escocia lleva muchos siglos pasándose como transmisión oral. Y aquí yo tenía que adaptarme al concepto de que la música folk y tradicional son cosas distintas. Y he oído algo de Jota, chicos. Oye, ¿qué os parece si nos volvemos a preparar? Y volvemos y regresamos en unos minutos aquí, a Castilla y León Televisión. ¡Galán, si vas al baile de la montaña! Tira una piedrecita a mi ventana Si tiras piedrecitas, tíralas fuerte Para si estoy dormida que me despierte Amor mío, si por otro vas a la guerra Quien tuviera un hermano que por ti fuera Galán, si vas al baile de la montaña Tira una piedrecita a mi ventana Si tiras piedrecitas, tíralas fuerte Para si estoy dormida que me despierte Si me quieres te quiero Si me amas te amó Si me olvidas te olvido Yo a todo hago Aquellos pajarillos que atrevidos son Se marchan y no tienen de nadie compasión Ay pajarillo, contigo me voy Amores y dolores quitan el sueño Yo como no los tengo, descanso y duermo El pájaro era verde, las alas de color Como llora la niña, la ausencia de su amor Llora niña, llora, qué pena y qué dolor Una mañana por ti pase yo la mar salada La pasé en el mes de enero Cuando llovía y nevaba No quiero que te vayas ni que te quedes Ni que me dejes solo ni que me lleves Noche y día corre el agua Noche y día gime el viento Noche y día pienso en ti Prenda de mi pensamiento No quiero que te vayas ni que te quedes Ni que me dejes solo ni que me lleves No creas morena mía No creas morena mía que mi amor no es sincero Con todas hablo y me río Y a ti solita te quiero No quiero que te vayas ni que te quedes Ni que me dejes solo ni que me lleves Dame la mano paloma Quiero subir a tu nido He sabido que estás sola y a acompañarte he venido No quiero que te vayas ni que te quedes Ni que me dejes solo ni que me lleves Las horas que tiene el día las he repartido así Nueve soñando contigo Y quince pensando en ti No quiero que te vayas ni que te quedes Ni que me dejes solo ni que me lleves Y acaban de escuchar Titos Uno de los ritmos más significativos de León Y dos de ellos además son de su pueblo De Casares Pues sí, Óscar, es cierto Los dos primeros que interpreté son De Casares Están grabados en los discos que David Álvarez les grabó a las pandereteras De Casares y la tercera parte Son de la comarca de Riaño Mario, tú has vivido desde muy adentro La tradición, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí Porque en mi casa yo desde niño No recuerdo desde cuándo Siempre hubo filandero o hilandero En mi casa las vecinas Las pandereteras de Casares Incluso Marucha, Zilinia, Ángeles Iban allí al filandero Y bueno, allí siempre se cantaba La pandereta, se tocaba Se cantaban romances Y yo eso lo he vivido Y eso, bueno, eso le queda a uno Y me da dentro Podemos decir que Casares de Arbás Es un municipio que está muy arreglado Con la tradición, ¿verdad? Sí, Casares La verdad es que tiene De hecho Los cuatro discos que tienen grabados Las pandereteras Con 94 temas Ya quisiera Muchos cantantes ¿Crees que se ha llegado a tiempo Con los trabajos de David Álvarez Grabando a las mujeres ¿O todavía queda mucho por ver de Casares? Bueno, yo creo que David Ha hecho un trabajo encomiable En ese aspecto No solo en Casares Sino en todo lo que Lo que ha trabajado Pero vamos, en Casares Ha sacado lo mejor de las pandereteras Y ahora mismo Pues en Casares También quedan Descendientes de las pandereteras Que están tocando y cantando Y hay un grupo de baile En el Ayuntamiento de Villamarín Y bueno Siguen manteniendo la tradición Es una zona muy arraigada Pues ya lo ven No está tan olvidado el Rabel Con profesores Aunque a él no le guste Como Mario González Más conocido como el jilerín De Casares Que vamos a seguir conociendo Aquí en Con la Música A todas partes Salve Regina Mater Misericordia Mater Misericordia A mitad dulce du Este es nuestra salve A qué en Con la Música A que clamamos En su leyes Ingrid Misericordia A que su leyes A que sule y A que su leyes 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Única Bueno, vuestra experiencia con la música tradicional supongo que viene por parte también de esta abuela Bueno, viene no tanto de la familia sino del entorno en el que te has criado Y al final yo creo que en cualquier pueblo de Castilla y me atrevo a decir de toda España Si te crías de pequeñajo por los pueblos al final te estás empapando de canciones, costumbres, hábitos Y estas cosas que tienen las abuelas de contarte las cosas Porque yo cuando era como tú, que luego nunca las escuchamos mucho Pero luego con la edad te vas dando cuenta de esas cosas Hay que escuchar a los abuelos Hay que escuchar a los abuelos, sí, sí Lo digo mucho Sí, porque además, os voy a decir, pocos van a mentir y os van a enseñar bastantes cosas Así que, oye, hablábamos de ese trabajo, le hemos presentado en la anterior entrevista ¿Cuál es el objetivo de grabar este disco, Huella? Pues el disco en sí ha sido más demanda popular que una querencia nuestra Pero bueno, al final es un trabajo, una idea que se va a quedar ahí Yo lo tengo más como un recuerdo que dentro de muchos años tendrás el disco Mira, pues mira lo que hicimos en aquel momento Pero es porque la gente nos lo pide, básicamente Creo que nunca pensamos en querer grabar Es esa manera de poder atrapar un trocito de tiempo Que es el soporte grabado al final Porque la música en directo es lo que es, evidentemente Pero sí que al final el poder reproducirla cuando tú quieres de alguna manera Bueno, que no sea en un móvil ni en el coche O sea, escuchar música en un lugar adecuado Y además yo creo que es algo que se está perdiendo Es algo que quizá ya no se hace tanto Y que habíamos hablado de nuestros abuelos Imaginaros si el día de mañana nosotros somos abuelos Ojalá lo seamos Y que quede este legado para nuestros nietos Que luego dirán, pues a lo mejor no me gusta Pero por lo menos está ahí ese legado Chicos, ¿os acordáis? Porque es muy bonito grabar un disco ¿Os acordáis de dónde habéis grabado estas anécdotas? ¿Cómo han sido las grabaciones? Se ríe Mara Es que en ese sentido somos tremendos y atípicos Vivimos en la época del do it yourself Entonces yo creo que esto es algo de nuestro momento Y de nuestra época De que háztelo todo tú mismo Siempre y cuando teniendo unos medios aceptables Y unos conocimientos también aceptables En ese sentido pues tenemos acceso a técnicas de grabación Y entonces básicamente nos lo hemos hecho nosotros Lo grabamos En nuestras buenas tardes y ratos libres en casa A piñados en torno al piano Como hemos podido Pero reconozco que el buen sonido final siempre lo da La masterización de nuestro amigo Ángel Que es el que pone los puntos sobre las ies Y al final pasa por estudio Un amigo también de aquí de Soria Fotografía de Fotografía de Mario Otro de Mario Mario Nos hace el diseño Entonces hay una colaboración de todo el mundo Pero al final dices Y que todo el trabajo es importante Así que Chicos vamos a prepararnos Vamos a seguir conociendo vuestro trabajo huella Y en unos minutos estamos con todos los espectadores Con la música a todas partes Venga Gracias Y después de tantas emociones Es necesario hacer una pausa y relajarse Eso sí Qué mejor manera de hacerlo Que con unos minutos de publicidad Y enseguida Volvemos aquí Con la música a todas partes En Castilla y León Televisión Con la música a todos los espectadores Con la música a todos los espectadores Con la música a todos los espectadores ¡Gracias! 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 ¡Qué casualidad! Así se llama, la Virgen del Carmen y además mucho tiene que ver con este barrio que es su patrona, Nines Pues sí, su patrona Nosotros llevamos ya muchos años, como 30 siendo cofrades honoríficos de la profesión de la Virgen del Carmen Salimos todos los años el 16 de julio a bailar un pasacalles con ella y sale todo el barrio a recibir a la Virgen Y hablamos de una persona muy importante para vosotras que es librado logrado ha sido vuestro dulzainero, un referente podemos decir para todos los dulzaineros y amantes de la música tradicional y que ha sido vuestro dulzainero titular durante muchos años prácticamente hasta que no ha estado Pues sí, la verdad que Librado empezó desde el principio de Rivera, empezó tocando con nosotras, con él han pasado muchísimos cajas, primero su hermano Antonio, Yuguero Florencio, Pedro Miguel no sé si se me olvida alguien pero Librado siempre era la referencia como dulzainero hasta que ya el pobre hombre dejó de tocar primero por la enfermedad de su mujer María y después cuando ya él se vio claro que ya no estaba apto para ello, pero ha sido muchísimos años que ha sido nuestro dulzainero que venía a todos los viajes con nosotras, era uno más era como nuestro abuelo, por decirlo así, por edad y por lo que nos quería y nosotros le queríamos a él. Supongo Nines que un orgullo para vosotras que fuera vuestro dulzainero titular y vosotras además que os llamaba vuestras chicas sus chicas. Es un orgullo porque al final Librado como dulzainero es un maestro yo creo que no sé si, aunque ahora tenemos dulzaineros muy buenos, pero al final Librado siempre será Librado, si siempre éramos sus niñas, lo hiciésemos como lo hiciésemos, él siempre nos veía lo habíamos hecho fenomenal, no tenía ningún problema. Y supongo que tantos años pues darán para muchísimas anécdotas, muchos recordatorios y todo esto lo lleváis a un homenaje. Sí, bueno podemos decir que primero le hicimos un homenaje en vida, que uno de nuestros festivales se le dedicamos, estuvo el aquí presente y luego, bueno, pues después de su fallecimiento, el día 2 de diciembre de 2023, en el Centro Cívico de Licias, le hemos hecho un homenaje, han venido muchos dulzaineros, nosotros hemos bailado sus piezas y estuvo presente su familia, o sea que un orgullo el poderle haber hecho su homenaje. Bueno, yo te lo aseguro, yo creo que los homenajes hay que hacerlos en vida, eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y sobre las coreografías, Nines, cuéntanos un poquito, ¿las rescatáis de la manera tradicional o hacéis coreografías nuevas en este grupo de danzas? Bueno, hacemos un poco de todo, rescatamos coreografías antiguas, por ejemplo, hace unos años ya hicimos, pertenecimos a la recuperación de los paloteos de San Cebrián de Mazote y de hecho se hizo un libro con la recuperación y luego pues siempre hacemos piezas nuevas, casi llevamos como una media de una pieza nueva al año, al final los dulzaineros hacen composiciones nuevas y ¿por qué no las vamos a bailar? Oye, pues a mí se me ocurre una cosa y es volver aquí a Las Delicias y hacer un programa solamente exclusiva con coreografías nuevas, ¿qué os parece? Bien, fenomenal. Pero antes de despedirnos y qué me gustaría, ¿cuáles serían las formas de contacto para este grupo de danzas Ribera del Pisuerga? Bueno, pues aparte de nuestra dirección de email, gdriveradelpisuerga arroba gmail.com, pues tenemos que nos podéis encontrar también en Facebook, en Twitter, en Instagram, bueno, poniendo Ribera del Pisuerga nos encontráis fijo. Bueno, os puedo decir para despedir, muchas gracias chicas. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Gracias a vosotros. 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 Y esta canción homenaje a dos referentes, como decía anteriormente María, como son Agapito y Florencio, ¿verdad? Eso es, Agapito Marazuela de aquí de Segovia, muy cerquita, y Florencio dos Vilares, o Cego dos Vilares de allí de Galicia. Es un homenaje a estos dos personajes que son todavía grandes referentes, sobre todo para los violinistas, ¿no? Es verdad que Agapito Marazuela era dulzainero, también guitarrista, cantante, también cantaba muy bien, pero sobre todo es un gran referente a nivel musical. Entonces, nosotros para llevar todo ese lenguaje de dulzainero, incluso de la voz al instrumento, pues nos servimos de muchísimas grabaciones que él tiene, incluso. Gelen, no sé si te has dado tiempo a informarte un poquito sobre estas dos referencias de la zona norte de la península. Pues sí, la verdad es que sí, porque desde cuando he llegado a España, pues como estaba metido en la música tradicional, pues esos nombres van apareciendo con frecuencia. Y ahora sí, queremos hablar de un disco llamado Dots of Light, que además está grabado en Dueñas, en Palencia. Sí, sí, realmente les conocen, Estudios Eldana, ¿verdad? Sí, es que tuvimos una muy buena experiencia ahí con Kale, con Alfonso, que es un estudio perfectamente adecuado para lo que hacemos, porque grabamos el disco casi todo en directo, con unos micros ahí dentro, de la manera que habéis visto ahora. La verdad es que son increíbles, junto a nuestro compañero Gustavo de Cascabel, Estudios, y contarnos un poquito, porque esto es una experiencia que no se va a poder volver a repetir, o sí, pero realmente vosotros habéis grabado un disco de una forma, para ganarnos la vida, o diciendo, quietos, que aquí estamos nosotros y aquí queda nuestro legado. Bueno, claro, como has dicho antes, esto es un modo de vida, nosotros somos músicos profesionales, nos dedicamos a esto, esto además de ser, por supuesto, porque es un producto al final para que la gente pueda escuchar nuestra música, pero sobre todo es una manera de dejar presente todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Nosotros no hacemos pop, el pop va por tendencias y nosotros nos movemos un poco también por el corazón y por lo que creemos que tenemos que aportar a la sociedad en este momento. Y este disco, bueno, esperemos que, no sé si ahora o en un futuro, pero que sí marque un referente en cuanto a la música, cómo llevar la música tradicional a instrumentos que no son tradicionales. Ahí la música tan bonita, pero tan difícil, ¿verdad, Gilén? Pues difícil, mejor dicho, requiere mucha práctica, que hay que meter muchas horas de ensayo y sobre todo corazón. Bueno, chicos, sí que me parecería oportuno a nuestros espectadores la forma de contacto con vosotros, pero sobre todo, ¿de qué manera podríamos comprar este disco? Pues lo pueden comprar a través de nuestra página web www.amiguelfraser.com o también, bueno, contactarnos por Instagram o por Facebook con el nombre es Amiguel Fraser, seguramente nos vayan a encontrar. Y sobre todo venir a los conciertos, que nos gusta ver la gente. Yo siempre digo que para ver a un grupo, la mejor manera de escuchar a un grupo es en un concierto. ¿Cómo se presenta este año 2024? Bueno, se ha presentado muy bien. Llevamos ya una gira que comenzamos en enero en Escocia. Presentamos el disco en Madrid antes de irnos a Escocia, en la Sala Galileo Galilei, lo cual es un muy, muy buen comienzo. Y luego este mes de marzo estaremos por Noruega. Y en primavera iremos a Francia allí a dar un curso y hacer algunos conciertos. Y bueno, se presenta un verano muy bonito. Más adelante estaremos en Estados Unidos y quién sabe. Pues no sé por qué me da, chicos, que vais a tener una larga trayectoria y un bonito futuro. Pero eso sí, os queremos volver a ver. No sé si sería posible volver otra vez aquí a Lea Mayor de San Martín y volver otra vez a hablar un poquito más sobre este disco llamado Dos of Life y hablar un poquito más qué es lo que hay dentro. Perfecto. Nosotros estaríamos encantadísimos de volver aquí. Pues en unas semanas regresamos con San Miguel Fraser. Estando yo en la michoza pintándola mi callada Las cabrillas altas iban y la luna rebajada Malbarruntan las ovejas, no paran en la majada Y deben ir siete lobos por una oscura cañada Venían echando a suertes cual entrara en la majada Le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda Que tenía unos colmillos como puntas de navaja Vio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada A la otra vuelta que Dios sacó una borrega blanca Hija de la oveja churra, nieta de la oreja y sana La que tenían mis amos para el domingo de Pascua Aquí mis siete cachorros, aquí perra trujillana Aquí perro el de los hierros a correr la loba parda Si me cobráis la borrega, cenaréis leche y hogaza Y si no me la cobráis, cenaréis de mi callada Los perros tras de la loba las uñas desmirajaban Siete leguas la corrieron por unas sierras muy agrias Al subir una collada la loba ya va cansada Tomad perros la borrega, sana y buena como estaba No queremos la borrega de tu boca loba dada Que queremos tu pellejo pa'l pastor una zamarra El rabo para correas para atacarse las bragas De la cabeza un zurrón para meter las cucharas Las tripas para un rabel pa' tocar en la majada Las tripas para un rabel para que bailen las damas Estando yo en la michoza pintándola mi callada Todo un clásico, este romance de la loba parda Que si no me equivoco Mario, es una de las canciones que enseñas a tus alumnos Sí, es cierto, es cierto Porque digamos que es la canción, el romance más tradicional para tocar con el rabel El romance de la loba parda Y todos sabemos que hay infinidad de versiones Tanto en la letra como en la música A través de la península y a través de las vías pecuarias Que la transhumancia llevaba y traía Mario, claro, te vemos tocar a ti Y vemos que la forma de tocar es fácil Pero no creo que lo sea así ¿Cómo es la forma que haces para que tus alumnos se formen con un instrumento? ¿Cómo es el rabel? Yo a los alumnos y sobre todo estos que están empezando Insisto muchísimo en tratar de que los trazos suenen limpios Con darles un poco más de intensidad, menos intensidad O sea, ir tratando en los trazos de ir midiendo la canción Para que si hay alguien que está escuchando Y está midiendo la canción con el pie Si llega un momento que dice Uy, ya no va... Dije, esto ya va mal Eso es importante Les insisto mucho también en que se acompañen de un metrónomo para tocar Aunque el metrónomo es un coñazo Ahí está y no pum, pum, pum Pero ayuda muchísimo Bueno, sobre todo yo lo que sí que creo que ayuda Es tener un profesor como tú, Mario Que seguro que es mucho más fácil aprender a tocar este instrumento Por cierto, Cantabria es uno de los focos más rabelistas que podemos tener en España Además, estáis muy vinculados, muy cerquita, ¿no? León con Cantabria Cuéntanos un poquito si miráis un poquito a Cantabria a la hora de tocar este instrumento Yo no sé Bueno, en León no somos muchos los rabelistas Pero yo hablo por mí y sí miro mucho a Cantabria Porque yo a Cantabria he ido a muchísimos certámenes Desde luego en Cantabria a mí me conocen Al Jiguerín de Casares Creo que si vas a Reynosa En los rabelistas que allí me conocen En Santander me conocen En poblaciones me conocen Cantabria desde luego es un foco interesantísimo Pero en León conserváis esta tradición de tocar el rabel Bueno, de hecho sí A partir de la escuela de rabel que hubo en Velilla de la Reina Se formaron varios rabelistas Tanto hombres como mujeres Siguen tocando Pero la verdad es que no somos muchos No somos muchos Mario, sí que me gustaría que animaras a las personas a que vengan aquí a este aula Me parece espectacular lo que estáis haciendo Yo os animo y os apoyo en todo Y al igual que este programa Y todas las personas que nos están viendo Que se acerque, ¿verdad? Yo la verdad es que animo a cualquiera Que entre en contacto con el rabel Y que toque el rabel Porque es un instrumento muy agradecido Es un instrumento Que particularmente y sobre todo Es para acompañar a la voz Tú lo tocas y cantas Y eso con pocos instrumentos se puede hacer Es tocar y cantar Yo animaría a cualquiera Aquí, a Villa de Pera Que vengan Yo he venido aquí He estado encantado He estado encantado de enseñarles lo poco que yo les haya podido enseñar Y ya te dije antes Es más Igual He aprendido yo más Que lo que les haya podido enseñar a ellos Pues hombre, te voy a decir que están muy contentos Para lo poco que has enseñado Como dices tú Pero Mario, te tenemos que agradecer Mario González Nuestro Gilguerín de Casares Y gracias por este programa Que nos hemos Hemos estado estupendamente con vosotros Y agradecerte Nuestra invitación Pues nada, muchas gracias Y cuando queráis Mirabel y yo estamos dispuestos Hasta siempre Gracias, igualmente ¡Gracias! 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 Durme, durme Es así como nos lo han presentado ellos Un tema sefardí Que bueno, que está cantado como una nana, Mara Sí, es una nana sefardí Cantada en ladino Que yo la verdad es que la primera vez Que lo escuché Me quedé embelesada Porque me pareció Utilizo mucho la palabra magia Pero es que la música y la magia De verdad que muchas veces van como unidas. A mí me transportó cuando escuché esa melodía a otro tiempo a otro planeta, a otro mundo y es de esas melodías que han sabido pasar los siglos y mantenerse mantenerse ahí. Es una canción preciosa cantada, ya te digo, en ladino y la gente a veces viene y nos pregunta ¿pero qué es? ¿Es gallego? ¿Es italiano? No, no, es ladino y es una canción preciosa que ha ganado mucho con David tocando ¿Qué tocas ahí? ¿Qué es la cosa esa que tocas? Bueno, en mis pinitos como luthier, pues me medio fabriqué un instrumento lo podría haber adquirido realmente y estudiar con él, pero yo creo que ese instrumento, que no sé cómo llamarlo es huella, porque es parte de algo que ha salido de un tubo, un rudimento al que le he insertado partes de un instrumento como el clarinete, que ya se considera un poco culto clásico y sale una especie de duduk duduk armenio o una cosa así y esa sonoridad que pues yo creo que ha casado muy bien con lo que es la idea de la nana Es hipnótico o sea, hay una cosa Sí, la verdad que salió un poco sin querer como en las grandes cosas muchas en esta vida sin querer Y Mara, has estado en Madrid durante tu estancia en Madrid dice que en Madrid abrió muchas puertas ¿no? Al blues, al jazz pero ahora te quiero decir ¿regresas a casa con este disco llamado Huella? Sí regreso después de muchas vueltas porque pues empecé en Madrid luego fue México que ha sido gran parte de mi vida también ha sido parte de Marruecos he dado muchas vueltas he adquirido muchos conocimientos he absorbido mucho como una esponja y estando fuera también me he dado cuenta de la importancia de la propia raíz ¿no? de la necesidad de estar y cuando volví cuando volví de México para quedarme definitivamente pues en España empecé a notar como que esa raíz se asentaba más y tenía una necesidad pues eso de volver a casa y de expresar lo que soy y lo que llevo dentro pues musicalmente y de todas las maneras pero musicalmente digamos que es mi manera de expresarme era la forma y entonces este proyecto ha sido un volver a casa literal pues cercanía improvisación y sobre todo mucha cultura musical y juventud es lo que tiene Marruecos y los hermanos Romero muchísimas gracias chicos nada a ti Adri pues no da tiempo para más en un programa más que interesante y atractivo entre Valladolid Zamora y Soria nosotros no podemos parar y tenemos que seguir trabajando para llegar a sus casas en siete días con la mejor música y tradición aquí en Castilla y León Televisión hasta entonces que tengan una estupenda semana ¡Gracias! 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 Gracias!